Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar del Elevator Pitch, es decir, vamos a hablar de cómo contar tu historia en dos minutos. Este video lo estamos haciendo gracias a Femfan Prende, a Incubar Colombia y por supuesto a quienes habla Oscar Olbuena Osabuena. Ya habíamos hecho el taller presencial en el Hotel Radisson en la ciudad de Bogotá, pero quiero dejar las memorias del evento porque contar historias no es el tema más fácil y sencillo que hay. Por esa razón quiero que profundicemos un poco más y que recordemos todo lo que hicimos durante este taller para que les quede grabado y para que puedan desarrollar todo el formato de la historia que tienen que contar y lo puedan hacer para sus emprendimientos. El Elevator Pitch, su historia en dos minutos, Femfan Prende, Incubar Colombia y Osabuena. Hola, hola, ¿cómo estás? Emprendedor, emprendedora, recuerda que cuando nos vimos en Bogotá estuvimos hablando de que para poder contar esa historia en dos minutos teníamos que hacer un ejercicio muy práctico de discriminar cada uno de los aspectos que tiene la historia para poderla contar. Entonces, lo primero es que tienes que identificar el Bayer Persona, tu Bayer Persona. ¿Qué significa el Bayer Persona? El Bayer Persona es la persona que te va a comprar. Tenemos que generar un arquetipo de esa persona, identificarla y poder tener claramente todos los espacios o todos los ítems de los que trata el Bayer Persona para poder atacarlo desde la forma como yo cuento la historia. No es lo mismo comunicarse con una persona mayor que con una persona joven. Tenemos que entender qué le duele a ese Bayer, cuál es el dolor. Si hay un dolor, lo vamos a poder resolver, lo vamos a poder solucionar y al solucionarlo vendrán los negocios. Si no hay un dolor, sencillamente no vamos a poder vender absolutamente nada. Y aquí aplica una frase que les decía y es, la inexistencia de una solución no implica la existencia de un problema. Solo vendes si resuelves algo, si resuelves un problema o si solucionas un dolor. Si no resuelves absolutamente nada, no vas a vender absolutamente nada. Tercero, si resuelves el problema pero le hablas al cerebro reptil de las personas, de tu Bayer Persona, vas a tener una estrategia ganadora. Si no le hablas al cerebro reptil de los mamíferos humanos, tampoco vas a vender. ¿Por qué? Porque no vas a lograr que el cerebro se conecte con el discurso, con la historia que tú has descontado. Cuarto punto, conoce tus competidores. Y recuerda que la meta no es ser el mejor. Ese es un discurso que ya está revaluado desde hace algunos años, cuando aparece la era de la gestión del conocimiento y cambiamos totalmente la forma de hacer las cosas. En ese momento lo que tienes que buscar no es ser el mejor o la mejor, lo que tienes que buscar es ser diferente. Es ser totalmente diferente, es diferenciarte de la competencia. Hacer algo en donde no haya competencia, en donde los competidores no existan o sean mínimos. Quinto punto, presenta a tu equipo de trabajo y demuestra que puedes asumir el reto que estás diciendo, que vas a hacer, que estás prometiendo, que la promesa de valor o la promesa de servicio la puedes cumplir. Sexto punto y último punto, presenta un resumen financiero en el que vas a dejar claro a inversionistas cuánto cuesta tu proyecto y cómo te lo pueden comprar. Cómo puede un inversionista aportar a ese proyecto que estás haciendo y que vas a desarrollar. Entonces, ya hemos visto muchas formas de contar historias. Les decía el día de la presentación que hay la posibilidad de contar historias de niños, contar historias de terror, contar historias de mitos y leyendas, pero hay un tipo de historias que a veces no aprendemos a contar y tendrás seguridad que no te lo enseñan en el colegio ni en la universidad ni en ningún lado. Es a contar la gran historia de tu vida. Es a contar todo aquello que tienes en la cabeza y que puedes hacer, pero que en ese momento no sabes por dónde empezar a contarlo. Muchas veces partimos de la duda de si yo sí voy a poder hacerlo, si voy a poder sacar adelante el proyecto que tengo, el negocio que tengo. Parte del hecho que sí puedes, créete absolutamente todo ese mundo que tienes en tu cabeza. Créetelo, convéncete, porque solamente así vas a poder salir a comerte el mundo. Es la única forma como vas a poder lograr el éxito, ¿vale? Bueno, vamos a empezar entonces a desglosar cada uno de los ítems que estábamos viendo al principio que ya habíamos conversado allá. Lo primero es la identificación del Bayer Persona. Para poder identificar bien un Bayer y crear este arquetipo que necesitamos, tenemos que entender este Bayer qué ve, qué activa su cerebro, qué dice y hace en su día a día, qué escucha, entre otras muchas preguntas que podamos tener. Recuerda que tú tienes la guía de Persuade, Enamora y Mende, que es el libro que yo escribí para poder contar historias. En esa guía que te entregamos el día del evento, en físico, te la entregó una empresa, Jamie te la entregó una empresa, esa guía soluciona todas las preguntas que están ahí y vas a poder construir tu historia de la mejor manera. Pero aquí vamos a hacer el súper resumen y vamos a pensar en esto, qué ve, qué lo activa, qué escucha, qué dice y hace tu cliente. Te recuerdo una cosa, el mamífero humano se caracteriza por un tema muy puntual, y es que piensa, dice y hace tres cosas totalmente diferentes. Es muy rara la persona que es coherente, es muy rara la persona que es coherente. Y te lo explico porque, según veíamos, la gran mayoría de las decisiones que toma el mamífero humano, las toma desde el cerebro reptil. Recuerda la teoría de Paul MacLean, que por allá en los años 60, neurocientífico estadounidense, el tipo de Salvi dice, Salvi dijo que habían tres cerebros en lugar de uno, el mamífero humano tenía tres cerebros en lugar de uno, y los tres cerebros son el cerebro neocórtex, o el cerebro lógico-racional, el cerebro emocional, que es el de la mitad, o el cerebro límbico, es el segundo cerebro, y el tercer cerebro es el cerebro reptil o cerebro irracional. Ese es el cerebro que busca o vigila todas las actividades involuntarias del cuerpo, el movimiento del corazón, la respiración, los movimientos peristálticos, las respuestas a temas de supervivencia. Entonces, ante cualquier estímulo externo, el primero que reacciona es el reptil. Por eso necesitamos tener claro qué activa la persona a la que tú te vas a dirigir, qué lo activa y qué hace que abra los ojos y voltea a mirar y esté pendiente de lo que tú le vas a decir. Si podemos entender qué es lo que ella ve a diario, cuál es su mundo, su contexto, cómo se activa, qué escucha, qué le dicen, bajo la influencia de quién está, qué oye, no solamente qué oye, y de quién le habla, o sea, también estamos hablando, qué oye su música, qué le dice su jefe, qué le dice su pareja, qué le dicen sus hijos, qué le dicen sus amigos, a quién atiende más y mejor, y en ese orden de ideas, esa persona qué dice y qué hace. Podríamos completarlo y decir qué piensa, qué dice y qué hace, para entender si es coherente o no con ese proceso de existencia del mamífero sobre la faz de la tierra. Si entendemos todas estas cosas, puedes buscar también la metodología que se llama mapa de la empatía o el mapa de empatía para poder analizar todos esos comportamientos del Bayer Persona. Soluciona este Bayer Persona y vas a solucionar todo el proceso de comprensión de lo que llamamos tu cliente objetivo. Segundo, ¿qué le duele a ese Bayer que estamos analizando? Hay dos cosas que motivan, sobre todo, a cualquier mamífero humano. El primero es la batalla de los miedos. Lo llamo así, personalmente, porque el cerebro reptil siempre reacciona desde el miedo a hacer o no hacer. Es una premisa supremamente importante. Si entendemos que el reptil se activa por miedo, entendemos la mitad de todas las formas como se pueden activar los cerebros reptiles de nuestro Bayer Persona. Segundo, si logramos entender que lo que busca el reptil es el éxito en su labor, el éxito en sus cosas, vamos a entender la otra mitad. Reacciono con miedo, pero busco el éxito. Entendamos esas dos cosas y vamos a poder entender a qué le teme tu Bayer y qué quiere tu Bayer. Entendemos esas dos cosas y vamos a entender el dolor que tiene esa persona o ese arquetipo de persona y así mismo vamos a poder desarrollar una solución potencial para atenderlo y atacar ese dolor. Si no podemos resolver la batalla de los miedos y no podemos resolver la pregunta de cómo lograr el éxito de tu Bayer, no podemos seguir porque seguramente no vamos a poder avanzar en nuestro proceso de emprendimiento. Teniendo claro qué le duele, vamos a poder identificar cuál es el problema que vamos a resolver. Por ejemplo, les contaba la historia de la maestra Elena Colina. La maestra Elena Colina aparece en nuestras vidas porque un día mi esposa, la mamá de mi hijo Martín, Xiomara, ella me dice oye, yo quiero que nuestro bebé, nuestro hijo pueda tocar algún instrumento como tú. Entonces yo le digo listo, oye, qué chévere, nuestro hijo tiene 20 meses en este momento y empezamos a mirar quién podía dictar esas clases de música para bebés en edades obviamente tempranas, desde los 13, 14 años hasta los 2 años. Acostumbramos llevar a nuestro hijo a centros de estimulación, él hace natación desde los 3 años, va a quinoterapia, hace desarrollo psicomotriz, hace estimulación musical, hace otro tipo de estimulaciones bien interesantes para ellos pero tratamos de que todas sean dirigidas por personas que sepan y en lugares adecuados para ellos. ¿Qué encontramos? Encontramos un problema que no había un proveedor de estimulación musical para edades tempranas de entre los 14 meses a los 2 años, por lo menos no en Ibagué que es la ciudad donde yo vivo, donde estamos radicados con mi esposa y mi bebé. Ante eso mi esposa empezó la búsqueda a ahondar un poco más y entonces dijimos bueno, lo que no hay en Ibagué va a haber en Bogotá. Seguimos buscando, estoy hablando de que buscamos por Google y buscamos con personas a las que conocemos y que se mueven en el mundo de la estimulación temprana para sus bebés. No encontramos a alguien en Bogotá, no encontramos a nadie en Colombia ni en Latinoamérica ni en Centroamérica ni en Norteamérica. La única persona que pudimos encontrar se llama Elena Colina y la encontramos en Alicante en España. Ojo, que sea la única no quiere decir que sea la mejor. Ahora, después de haberla conocido para esencialmente, personalmente, de haber estado con ella compartiendo, entendiendo y atendiendo su método, el método Colina, método que lleva más de 25 años de haber sido creado y de ser constantemente ajustado y adaptado con las nuevas generaciones y validado todo el tiempo. Después de haber pasado el proceso, hemos entendido que la maestra Elena Colina es la mejor para la enseñanza de violín en etapas tempranas. Por una razón, ella entiende que hay que atacar al serreo reptil y el serreo reptil no estudia, el serreo reptil juega. Juega porque es flojo, es vago, es perezoso. Cuando uno entiende que el método ya está basado en este proceso de comprensión del reptil, entiende que el método es un éxito porque está orientado de acuerdo a la forma como funciona el cerebro. ¿Cuál era el problema? Que no había una persona idónea para hacer estimulación musical, es decir, enseñanza de instrumentos musicales en edades tempranas. Cuando empezamos a buscar, nos damos cuenta que la única persona que puede resolver el problema está en Alicante, España. No sabemos si es la mejor, pero sabemos que es la única. Cuando empezamos a probar, la traemos aquí a Bagué, a Colombia, y ella dicta su clase, empezamos a entender cómo era el discurso de ella, entendimos que efectivamente no solamente era la única, era la mejor. Cuando resuelves un problema puntual, vas a tener mercado. Por esta razón, porque encontramos a la maestra Elena Colina, si no hubiera sido de esa manera, nunca la hubiéramos encontrado. Ventaja a favor de Elena, Elena publica muy juiciosamente en sus redes sociales sobre lo que ella hace, publica en su blog, tiene sitios web, tiene un proceso de construcción de su escuela, de su academia, de su orquesta, de su método, tiene un proceso de construcción muy, muy interesante. Resultado del proceso de haber conocido a Elena Colina, en este momento ya estamos terminando de hacer la producción del primer curso o curso de iniciación, nivel de iniciación para bebés violinistas. Como resultado de ella manejar un muy buen discurso, unos muy buenos argumentos dentro de su método y nosotros poder corroborar eso de manera personal. Ella resuelve el problema, ella tiene un mercado. Nosotros decimos después de haberla conocido que es como el manual con el que no vienen los niños, el manual con el que no nacen los niños, ese fue el problema que ella resolvió. De ahí vamos a poder entender otra cosa y es cuál es el valor simbólico que nosotros estamos ofreciendo. Ojo, hay muchas personas que son docentes, siguiendo con el caso de Elena Colina, hay muchas personas que son violinistas, no hay muchas personas que sean violinistas docentes. Mucho menos hay en el segmento de violinistas docentes que enseñen en etapas tempranas, de los 14 meses a los 2 años. Mucho menos hay que sean docentes violinistas que enseñen a niños en edades tempranas, a bebés en edades tempranas y que tengan desarrollado un método y que lo vayan validado durante los últimos 25 años. Son 5 condiciones que son demasiado exactas para poder resolver un problema totalmente puntual. Entonces ahí empezamos a entender una cosa. ¿Cuál es el valor simbólico de Elena Colina? Para poder entender el valor simbólico de Elena Colina vamos a mirar acá este ejercicio. ¿Cuál es el valor simbólico de vender un bar? Yo tengo un bar que vendo. ¿Cuál es el valor simbólico de vender un cine en 3D o 4D? Si tengo un cine que vendo. Si tengo un lapicero un esfero Montblanc ¿por qué lo compré? ¿Qué quiero comprar en la realidad? ¿Un esfero costoso? Si tengo una camioneta 4x4 ¿qué estoy comprando? Las mujeres cuando compran una camioneta 4x4 ¿qué compran? Si yo vendo viajes ¿qué estoy vendiendo en la vida real? Si yo vendo zapatos ¿qué vendo? Cuando las mujeres compran zapatos que es todo un ritual ¿qué están haciendo en ese momento? Si yo tengo un súper restaurante un restaurante súper play súper wow súper chévere ¿qué estoy vendiendo en realidad? La que más me ha gustado después de que entendí todos esos procesos del valor simbólico es la del insecticida ¿qué vendo? o bueno ¿por qué compro una insecticida? ¿qué es lo que estoy comprando en la vida real? Y cuando compro pintura para la casa o yo pinto la casa ¿qué estoy comprando en ese momento? Piensa un poco en cada uno de estos ítems a ver ¿qué se te ocurre? Ahorita vamos a confrontar el proceso ¿vale? No es vender licor cuando tengo un bar no se trata de vender películas cuando tengo un cine 3D no se trata de vender el ejercicio de las máquinas en un gimnasio ¿de qué se trata entonces? vamos con las respuestas cuando tengo un bar yo vendo la experiencia de estar vivo de socializar de tener amigos de tener un espacio en común de divertirme cuando vendo un cine en 3D o 4D bueno vendo las entradas a un cine estoy vendiendo la experiencia no sé si sepas en ese momento hay cines 4D que tienen incluso ventiladores que si pasa un carro se activa el ventilador y te bota el aire a la cara como si fuera una experiencia más real más 4D es lo que compro el derecho a tener una experiencia a vivir una experiencia cuando voy a un gimnasio compro la aspiración de ser mejor recuerda que cuando venden las máquinas para hacer ejercicio en la casa normalmente esas máquinas se doblan y se pueden guardar debajo de la cama ¿sabes por qué? porque es el lugar que van a ocupar el resto de su vida las personas cuando compran una máquina para bajar de peso para hacer ejercicio normalmente sienten su reptil siente que por el hecho de haberlas comprado ya bajaron de peso yo compro la aspiración de ser mejor de bajar de peso de mejorar como persona mi cuerpo mi conducta muchas cosas ¿lo hago? ¿soy coherente? eso es otra discusión eso es otra cosa totalmente aparte pero el valor simbólico es ese cuando tengo un esfero Montblanc lo que estoy adquiriendo es poder yo puedo tener un BIC un kilométrico puedo tener 10 o 20 lapiceros más en mi escritorio pero el súper contrato de mi vida ¿con qué esfero lo firmo? ¿con el kilométrico con el BIC? no lo firmo con el esfero Montblanc porque es una demostración de poder el sacar mi esfero de mi chaqueta empezar a poner mi rubrica mi firma ya demuestra un estatus un poder la camioneta 4x4 hay un muy buen mercado para mujeres en cuanto a las camionetas 4x4 que compran ellas cuando adquieren ese tipo de vehículos adquieren el estatus el confort y la posibilidad de decirle a los señores que manejan o que conducen busetas y vehículos grandes ahora sí ahora sí intenta echarme encima su buseta o su camión eso es lo que compra una mujer cuando adquiere una camioneta 4x4 el sentir ese poder ese nivel de retar y saber que está segura y que no va a tener ningún problema en la carretera el hombre normalmente lo compra por estatus y por confort principalmente cuando yo compro viajes que compro en la vida real compro memorias y compro recuerdos el reptil es una cosa muy interesante cuando las mamás hacen un viaje hablemos de un espacio en la costa hablemos del mar hablemos de una experiencia cheverísima que pueden tener ellas lo primero que hacen es tomar las fotos y publicarlas en sus redes sociales facebook e instagram ¿por qué? porque facebook e instagram y todas las demás redes sociales ejercen un poder tenaz sobre las acciones o los eventos que estamos haciendo cuando una mujer una madre publica sobre su viaje y publica a sus hijos el reptil de ella lo que le está diciendo a los demás es yo soy una buena madre porque mira lo que logro hacer mira donde tengo mis hijos mira lo que les puedo dar mira que conmigo no les va a faltar ni protección ni absolutamente nada eso es lo que estamos comprando en realidad cuando compramos un viaje la capacidad de tener memorias y recuerdos que nos satisfagan y que garanticen a nuestro reptil que estamos haciendo muy bien las cosas cuando compro zapatos bueno de pronto no yo cuando las mujeres compran zapatos está claramente demostrado que esto es un regulador emocional no se trata del zapato en sí del éxito del proceso se trata de que tienen una forma de regular sus emociones y por eso salen de compras y por eso hacen un ritual completo de este hecho de adquirir zapatos cuando tengo un restaurante superplay lo que estoy vendiendo es memorias y estatus no hacemos una reunión con gerentes no hacemos una reunión especial en una tienda en una esquina del barrio lo hacemos en un restaurante muy chévere de muy alto reconocimiento para darle un nivel a nuestra reunión en nuestro evento de lo contrario no lo haríamos de esa manera cuando compro una insecticida lo que quiero es vengarme la persona que entienda este tema de la venganza con una insecticida es porque ha pasado una noche al menos encerrado en un cuarto con un zancudo o no al otro día tú no sales diciendo oye mira voy a comprar una insecticida porque quiero mejorar el estado de mi apartamento y velar por la salud de mis hijos y de mi familia tú quieres matar al desgraciado zancudo que no te dejó dormir es eso no es más ni menos por eso te quieres vengar y quieres acabarlo por último la pintura para la casa lo que indica es un cambio una transformación tú quieres sentir que compraste una casa nueva y que te fuiste a vivir allá básicamente que estás dando un paso nuevo un momento una era nueva en tu vida y por eso quieres sentir tú mismo tú misma que tienes un proceso de cambio o de transformación listo antes de pasar al siguiente punto quiero que hagamos un ejercicio que no lo hicimos en el taller presencial pero que ahora sí quiero que lo hagamos es entrar por favor ya que tú estás en este momento en tu casa en tu computadora en tu smartphone por favor visita esta dirección kweufinder.com keywordfinder.com este sitio web nos va a permitir hacer un análisis de lo que buscan las personas en Google yo inicio normalmente por algo que yo denomino la hipótesis inicial una hipótesis inicial es cuando yo no sé si las personas buscan eso pero quiero preguntarle a keyword finder oye keyword finder por favor dime si las personas si están buscando esto o no lo están buscando para yo tener la tranquilidad y la certeza de que voy bien en mi proceso lo primero que tengo que hacer es en anywhere decirle que por favor me busque en el buscador de Colombia en any language que por favor me busque en español en Spanish y ahora voy a entrar con mi búsqueda como pueden ver acá hemos hecho algunas búsquedas anteriores para analizar otro tipo de mercados vamos a mirar vi o recuerdo empresas que quieren vender libros digitales empresas que quieren emprendimientos ideas de negocio que quieren vender billutería hay otras que quieren vender experiencias y turismo entonces vamos a trabajar un par de ellas para poder entender que es lo que ocurre trabajemos con el tema de billutería vamos a escribir la palabra clave yo normalmente agrego en las búsquedas la ciudad ¿por qué la ciudad? porque no es lo mismo vender en Cartagena que vender en Ibagué que vender en Bogotá esto nos ayuda a tener una georreferenciación y a ser más claro en la ubicación del mercado a ver si las personas que buscan esto le doy click en el botón verde que dice find keywords y nos vamos a ver que nos tiene el keyword finder vamos a ver que ocurre con la hipótesis inicial si es cierto que alguien busca esto si no y si no vamos a ver que sugerencias nos puede dar el keyword finder ok nos dice que la palabra billutería en Bogotá eso como keyword como palabra clave no lo busca nadie por tanto recordemos que esta columna significa la palabra clave acá es toda toda la línea nos va a mostrar la tendencia estas son las tendencias de búsqueda en el último año de hecho cuando miramos una palabra clave nos lo muestra aquí en esta parte mucho más grande y más explícito nos va a mostrar el volumen mensual de búsquedas el costo por click si quisiéramos hacer una campaña por ejemplo en Google AdWords cuánto nos costaría un click por esa palabra clave nos da un nivel de dificultad si vamos a participar en una campaña de pago por click nos dice cuál es el nivel de dificultad de 0 a 100 contra los competidores que están ya pagando por esa palabra clave en Google AdWords y por último nos da un nivel de dificultad si fuéramos a posicionarnos de manera orgánica que es este mismo que está acá nos dice oye el nivel de dificultad de estas palabras clave o de esta palabra clave de este keyboard es de 16 sobre 100 es muy fácil claro esto sería cierto siempre y cuando nosotros tuviéramos un sitio web diseñado hecho y fabricado con todas las condiciones y las garantías que pide Google para poder decirte si en verdad tienes un sitio muy bueno muy bien hecho para poderlo posicionar facilísimo en Google ¿vale? ¿qué vamos a hacer? vamos a analizar el segundo renglón analizamos el segundo y el tercero por ejemplo Keyword Finder nos dice oye mira la gente no busca billutería en Bogotá billoutería en Bogotá sino que busca bisutería está bien por eso lo llamo hipótesis inicial porque no tengo ni idea si la gente si lo busca o no lo busca ¿qué estoy haciendo aquí? entendiendo el reptil de los mamíferos humanos que tienen que ver con bisutería a nivel Colombia eso es lo que estamos entendiendo entonces la gente que busca bisutería la busca esta palabra es buscada en promedio 6600 veces en un mes y mira que la curva que nos está mostrando dice que es más o menos parejo las búsquedas a lo largo del año el último año si fuera a pagar una campaña en Google AdWords un click me puede costar 22 centavos de dólar lo cual es bueno puede ser que encontremos otras keywords por ejemplo mira esta a Valorios tiene un valor de 0.03 3 centavos de dólar bisutería fina tiene 16 centavos de dólar el click y materiales para bisutería me dice que cuesta 10 centavos de dólar el click si empiezo a mirar todo esto hay unos keywords que son muy económicas hay otros keywords que no lo son tanto ¿en dónde está el chiste de todo este proceso? en analizar el volumen de búsquedas mensuales el costo por click y el nivel de dificultad en la competencia de pago si hay más competidores ¿qué dificultad voy a tener? bueno si analizamos bisutería al por mayor nos dice que hay una dificultad de 100 sobre 100 el costo es de 30 centavos de dólar y solamente hay 590 búsquedas mensuales es decir que si hay 100 sobre 100 es muy posible que yo no aparezca en el primer lugar por más que pague recordemos que Google tiene 6 espacios al inicio de los resultados de búsqueda 6 espacios de pago y al final tiene otros 6 espacios de pago y en el medio tiene 10 resultados posibles orgánicos cuando todos los competidores están full están participando se activa este nivel de dificultad es decir que si vamos a pelear por bisutería al por mayor estamos arriesgándonos a pagar y aún así salir en el puesto 5 o 6 en las opciones de pago pagando un click de 30 centavos de dólar que para mí es súper costoso entonces yo diría esta no es la frase clave por la que vamos a competir miremos la anterior el nivel de dificultad es mucho bueno no mucho menor pero si algo menor es de 68 sobre 100 el costo del click es de 22 centavos de dólar y lo buscan 6600 veces sería mucho mejor apostarle a esta keyboard porque el click sale más económico y la dificultad es menor ahora si quisiera empezar a mirar otras opciones miremos esta bisutería de Bogotá 476 búsquedas mensuales 29 centavos de dólar por el click y hay una dificultad de pelea aquí en competencia de 40 sobre 100 puede ser una opción alternativa interesante para poder competir billoutería al por mayor un nivel bastante alto de competencia 10 búsquedas mensuales y no hay un valor aproximado del costo que podemos trabajar lo cual nos dice que tenemos serios problemas al tratar de destinar un presupuesto porque no sabríamos cómo o cuánto tenemos que destinar para esta campaña así podemos encontrar otras palabras clave bisutería Bogotá distribuidores hicimos para billutería el por mayor bisutería online barata pero miremos que la dificultad en competencia de pago es alta no es un mercado muy fácil de competir ya hay muchas empresas que según esto están entrando a participar de este de este mercado tendríamos que mirar entonces el posicionamiento orgánico el posicionamiento orgánico es cumplir los más de 200 criterios que califica Google en tu sitio web para poder hacer que Google se enamore de tu web y la ponga en los resultados de búsqueda cuáles son los resultados de búsqueda estos que aparecen acá los Google Search aparecen en este listado eso quiere decir que si yo buscara billutería en Bogotá en este momento me aparecerían estos resultados de acá resultado de todo este proceso tienes que hacer el análisis de cómo piensan las personas y cuáles son tus palabras clave para con base en estas palabras clave redactar tu carta de venta y redactar los libretos incluso de tu pitch de todo el texto que vas a contar todo el carreto toda la historia que vas a contar para que hables en estos términos y no en otros porque el cerebro de plis activa con estas palabras no con otras por eso tienes que hablar las mismas palabras que están en la mente en el inconsciente en el irracional de tu público objetivo si no utilizas estas palabras vas a tener mucha mayor dificultad para conectar con sus cerebros sigamos conoce tus competidores y diferenciate bueno con este ejercicio del QR Finder de una vez también alcanzamos a ver a evidenciar cuáles son los competidores que se pueden tener al buscar por una palabra clave entonces ya está en ti que puedas hacer el ejercicio aquí lo tenemos en este cuadro que puedas entrar y mirar lilibisutería yambal.com que están vendiendo variedades caros mercado libre catálogo de Procolombia OLX Petit tienes que entrar a mirar qué están haciendo estos competidores cómo están funcionando a qué le están apostando qué venden cómo lo venden para poder entender cuál es el mercado ya existente qué es lo que se está ofreciendo en internet en el mercado que tú tienes y ahí empezar a entender cómo ser diferente en ese ejercicio de ser diferente tú puedes enfocarte de otra manera totalmente disruptiva a lo que suele entenderse hace poco estaba dictando un seminario de marketing digital inmobiliario cuando de repente una niña se me acerca me dice oye Oscar es que yo tengo una idea de negocio que es hacer cocinas para las inmobiliarias para las constructoras perdón yo ofrezco cocinas para las constructoras y entonces vendo las cocinas de todo un conjunto residencial ah perdón no pude y vendo todas las cocinas de todo un conjunto residencial en construcción listo yo le preguntaba cómo hacen el análisis o a quién le venden las cocinas quién es el usuario final ah no es normal ya está claro y ya se sabe que son las mujeres las mamás las que manejan la cocina las que trabajan en la cocina y las que están en la cocina por tanto la cocina es diseñada para mujeres y si quieres ser disruptiva porque no es una cosa porque piensas en unas cocinas hombres recuerda que estamos hablando de millennials los que más están recuerda la segmentación yo hago una división muy sencilla y es entendamos a las personas con capacidad de compra entre los 20 y los 60 años podemos hacer dos subdivisiones de 20 a 40 y de 40 a 60 si entendemos estas dos subdivisiones de una manera correcta vamos a poder entender que hay más gente entre los 20 y los 40 años que entre los 40 y los 60 primer punto segundo punto entre los 20 y los 40 hay unos cambios de conducta totales los hombres cocinamos hoy en día las mujeres pueden cuidar al niño una cosa que antes no ocurría de esa manera el hombre no tenía derecho a cocinar porque o era mal visto o era gay hoy en día los hombres cocinan y no es un problema por el contrario es un cambio total de conducta en el mercado por eso tienes que analizar muy bien el buyer persona entender que piensa que le teme como busca su éxito como se comporta que hace cuando le hago esta sugerencia a ella empezamos a buscar en internet posibilidades de cocina para hombres hay cursos de cocina bueno no recuerdo en ese momento las palabras que hacen pero es como cocina para brutos algo así haciendo referencia que los hombres quieren pueden pero no tienen el conocimiento necesario para cocinar yo le decía mira que pasa si haces un diseño de una cocina sobria elegante piensa en un hombre que la vaya a utilizar y agrégale aditamentos tecnológicos por ejemplo si yo no sé cocinar muy bien pero quiero hacerlo porque soy un ejecutivo que vivo solo por ejemplo ponme una tablet dentro de la cocina de tal manera que yo pueda acceder a youtube y tener todo un curso de cocina fácil y rápido solamente a un dedo de distancia por ejemplo haz eso el volumen de las tablets no es el mejor entonces puedes ofrecerme el hecho de que la cocina que yo te compro venga con un sistema de sonido muy chévere muy rico para que yo ponga a sonar ese audio pero lo ponga a sonar de manera que tenga un audio perfecto y pueda trabajar sin ningún problema el plato que están haciendo en ese video ahí sonala eso puedes hacer un curso de cocina de cocteles de mil cosas que yo puedo decidir tomar y que venga dentro de la tablet acordémonos que el costo de la réplica en software o en sistemas es de cero o sea hago un curso virtual en video lo guardo en una tablet y copiarlo no me va a costar lo que se ocurre normalmente en la vida real dicto un curso de cocina hay que comprar los materiales hay que hacer un montón de cosas reunir la gente en una cocina especial para academia y si quiero volver a hacer el curso tengo que volver a hacer la inversión de los materiales volver a hacer la inversión del salón volver a hacer en digital no entonces es una gran ventaja haces la inversión una vez y después se te convierte en un valor agregado para seguirlo vendiendo en todas las cocinas que estés haciendo eso es ser disruptivo hay muchas personas haciendo cocinas ¿cuántas empresas hay que hagan cocinas especialmente para hombres? es algo totalmente diferente en billutería o en bisutería podría recomendar el tema de que podríamos orientarnos a cierto tipo de mujeres no sé no conozco muy bien el tema de billutería pero podría tratar de pensar en mujeres ejecutivas que quieran verse cool y que no quieren verse dominadas por los esquemas sociales tradicionales por ejemplo y que lo que puede es venderse algo totalmente diferente acorde con un mercado específico entre 20 y 40 ejecutivas que ganan dinero pero que quieren ser libres que quieren demostrar que son mujeres y que quieren tener unos rasgos característicos particulares no hablemos de agresividad pero si de determinación y carácter y que esos productos le van a ayudar a forjar ese carácter y a demostrar que puede ser una ejecutiva exitosa puede ser una profesional exitosa puede ser una líder pero que tienes un estilo propio y que es totalmente diferente y disruptivo o que no va en la misma vía de los pensamientos de la sociedad pues tienen en contravía de esta forma de pensar normal normal entre comillas porque somos hijos de la educación que tenemos es una educación basada en saquemos fotocopias de toda la gente porque era propiedad de la era industrial la era industrial ya terminó hablamos de la cuarta revolución industrial que es la revolución que se genera por la capacidad de gestionar el pensamiento gestionar el conocimiento cuando entiendes a tus competidores vas a entender cómo diferenciarte no busques ser la mejor empresa busca ser una empresa totalmente diferente aquí vamos a poder mostrar ya cuál es tu equipo de trabajo cuáles son las credenciales de tu equipo de trabajo si tienes un gerente de marketing si tienes un gerente general si tienes un gerente tecnológico excelente cuéntale a la gente cuenta en tu pitch quién es cada uno de ellos y rápidamente cuál es su experiencia aquí hay una cosa importantísima es cuál es la historia de cada uno cuál es esa gran historia y por qué terminaron conformando ese grupo de trabajo para sacar adelante esa idea de negocio qué ocurre detrás de cada una de sus vidas cómo terminan allá y cómo ese conocimiento esa experiencia va a determinar el éxito en este grupo y aquí cuando cuentes esa historia tienes que resolver la pregunta qué debe pensar tu Bayer sobre ti y sobre tu equipo sobre tu edad de negocio cuando termines de contar o cuando termines de presentar a todo tu equipo de trabajo yo cuento con quienes estoy yo puedo dar la percepción al interlocutor tal que al final el tipo diga no mira yo escuché que Oscar tiene un equipo de trabajo excelente pero pues parece que todos están descoordinados según lo que él cuente cada quien tiene su intención entonces es muy importante la perspectiva la percepción que tenga tu Bayer persona cuando cuentes la historia si resolves esta pregunta antes de lanzarte al ruedo vas a tener garantizado y controlado lo que esta persona va a pensar sobre ti sobre tu equipo y sobre tu edad de negocio entonces tienes que resolver la pregunta antes de contar la historia para que adaptes tu libreto adaptes tu pitch a que generes una muy buena percepción en tu interlocutor sobre lo que tú estás haciendo y sobre lo que puedes llegar a hacer una vez terminas esto el otro problema a resolver el otro ítem a agregar en tu pitch va a ser el resumen financiero es decir ¿cuánto? ¿cuánto qué? ¿cuánto dinero necesitas? ¿cuánto talento humano vas a requerir? ¿cuánto tiempo te vas a demorar? porque a todos los inversionistas les interesa saber si yo pongo tanto dinero ¿cuándo voy a recibir el retorno? ¿cuál va a ser mi retorno? el ROI positivo o retorno a la inversión Return of Investment por sus siglas en inglés ¿cuándo va a ocurrir eso? para poder entender el cuándo tengo que resolver el cuánto dinero necesito cuántas personas en mi equipo de trabajo cuánto tiempo requiero para que todo esto se convierta en algo positivo y que genere ingresos en la vida real presenta este planteamiento de una manera sencilla normalmente aquí vienen unas tablas de Excel que uno las mira y dice oh por Dios ¿por dónde empiezo? trata de hacerlo de una manera supremamente sencilla y fácil de comprender recuerda que el reptil de los demás es perezoso lo mismo va a ser el reptil de los inversionistas contra los que te vas a enfrentar ¿listo? vamos a mirar un ejercicio rápido bueno de una manera rápida los pits que se presentaron el día del ejercicio allá en la ciudad de Bogotá en el Hotel Radisson cuando hicimos el trabajo presencial ¿qué quiero? quiero que no te olvides que todas estas personas hacen parte de tu grupo de emprendedores consagrados y quiero que escuches a tus compañeros no con el fin de criticarlos de manera nefasta y cruel no sino con el fin de que tú mismo tú misma empieces a entender cuáles son las falencias de los demás y con base en esos errores equivocaciones o fallas empieces a construir el cómo sí contar tu historia a veces sufrimos mucho de las muletillas ¿sabes? 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 esos problemas hay que empezar a iluminarlos tienes que pasar al frente empezar a hablar delante de un espejo para que empieces a ser totalmente consciente de todo lo que haces y lo que dejas de hacer cuando haces ese ejercicio del espejo es súper guau porque al final te das cuenta de cómo cuentas la historia después de que lo hagas frente al espejo hazlo frente a una persona de tu entera confianza pero que esa persona sepas que te va a decir la verdad en un análisis posterior de lo que tú haces en mi caso suelo hacerlo frente a mi esposa porque mi esposa me ama está conmigo y todo pero es una persona bastante crítica en el trabajo es muy objetiva entonces me puedes decir oye mira creo que te estás equivocando en esa parte en aquella puedes mejorar tal cosa puedes mejorar tal otra saca tal parte el pitch elimínala porque no no estás ganando ni diciendo nada con eso entonces tratemos de apoyarnos en este tipo de personas que puedan de verdad generarnos valor para entender qué estamos haciendo y cómo contar esa gran historia de nuestras vidas de nuestro proyecto entendiendo eso entonces vamos en título ventana controles casilla de tener grabación activada con mi equipo formal Narváez y compañeros desarrolladores tenemos para ustedes empresarios una solución para que puedan administrar sus negocios sin necesidad de utilizar locales ni papeleo vamos a desarrollar aplicaciones móviles para que desde su celular puedan manejar todos sus negocios sin tener que desplazarse sin perder la oportunidad de su información olvídense de los contadores antiguos olvídense de los papeles los trámites que todos los documentos los puede hacer desde su celular con nuestra aplicación tenemos especialidad en emprendedores y emprendimientos en empresarios pequeños así que cuente con nosotros tu app es tu negocio nos encuentran en todas las redes sociales casi ya de tener grabación activada mi nombre es John Rodríguez mi emprendimiento es acerca de caminatas ecológicas queremos ¿cómo están muchachos? ¿cómo les va? queremos ofrecerles queremos hablarles de Colombia de sus zonas hermosas de sus bosques nublados de su fauna de la biodiversidad que tienen ¿ustedes qué hacen los domingos normalmente? duermen hasta tarde ven unas películas van a cine no salen de la ciudad nunca se dan la oportunidad de salir de la ciudad ¿por qué no se toman un momento un día para salir de Bogotá? para olvidarse de la oficina del celular olvidarse que hay tecnología que hay computadores ¿por qué no se van con nosotros a una caminata de 5 horas 10 kilómetros y se dan cuenta que son capaces de hacer algo espectacular en su vida por un día en la semana después lo repiten otro día de la semana y después se van a dar cuenta que son capaces de hacer cosas espectaculares conociendo una Colombia mágica una Colombia llena de cultura de mitos de leyendas ¿ustedes saben que ustedes conocen la leyenda del dorado? ¿ustedes saben que Guatavita conocen la laguna de Guatavita? ¿ustedes saben que Colombia de Colombia se dice que Guatavita era la laguna donde estaba todo el dorado todo el oro? entonces eso es mentira cuando vengan con nosotros se van a dar cuenta que Colombia es mucho más que es mágica que es espectacular y que van a ser capaces de hacer cosas increíbles la silla de tener grabación activada buenos días mi nombre es Freddy Cárdenas y el día de hoy quiero invitarte a que conozcas mi innovador y mi servicio te vamos a ofrecer una distribución de insumos de papelería de primera necesidad y equipos de conjunto de primera necesidad no estás cansado de ir siempre a diferentes lugares para encontrar una cosa después otra y después otra de lugares nuestro servicio vas a encontrar todo en un mismo lugar y a unos todos con los precios vas a encontrar vas a tener la confiabilidad y la seguridad de que los servicios que te ofrecemos van a hacerte entera calidad y no vas a tener ninguna preocupación vas a poder encontrar a través de las portales web y vas a tener la facilidad de podernos contactar desde cualquier parte del país invitamos a que nos conoces y que nos des tu voto de confianza para que así nosotros nos volvamos tu proveedor número uno que te ha servido con tu propiedad de papel enero casi enero al conectarse ventana acertar enter botón OBS 21.4 casilla de tener grabación activada muy buenos días mi nombre es Sandra yo les vengo a ofrecer lubricantes para todos los automóviles si ustedes aman la vida aman a su familia estamos para servirles con mucho gusto con las mejores calidades de producción casilla de tener grabación activada muy buenos días mi nombre es Sandra soy economista de Manicales yo 26 años de aquí en la capital he desarrollado diferentes empresas del sector minero y ambiental el turismo ha sido salvaje el estrés de la ciudad y comprobar los familiares me llevaron a algunos niveles de ocupación muy altos eso me permitió pues como mirar las alternativas del esparcimiento de la ciudad en estos 26 años he recorrido todos los bares y cantinas de la ciudad todos los sitios del departamento los sitios de turismo masivo y vi que no cumplían como el que estaba buscando nuevas aventuras nuevas cosas eso me permitió gestionar una zona que se llama aquí la zona de Río Seco donde hay los ecosistemas y las esculturas importantes que debemos explorar y ofrecemos nuevas experiencias a través de los hoteles psicológicos relación con el medio ambiente y la escultura y comida de origen que no casillas pues eso es lo que vengo a ofrecerles hoy y son los servicios de una productora de contenidos digitales para pymes principalmente que desconocen un poco el mundo de las redes sociales y el poder que tienen estas redes sociales en el tema del mercado y la publicidad la idea de generar contenidos videos fotografías gif y demás pues con valores accesibles para estas empresas que recién están empezando pero con buena calidad casilla de tener grabación activada Hola mi nombre es Sandra Cerrato quiero ofrecerles una opción diferente de alimentación a base de quinoa productos totalmente saludables de una forma diferente preparados con sabores deliciosos al paladar muy atractivos económicos con muchas muchas cualidades proteicas nutricionales de beneficio para la salud y a largo plazo mejora tu calidad de vida casilla de tener grabación activada título ventana controles bueno estos eran algunos de los pits que pudimos tener durante la jornada ya presencial en Bogotá ahora que vamos a mirar vamos a mirar una cosa muy sencilla para que puedas tener toda la guía de cómo contar historias te voy a invitar a que visites la siguiente página web persuade enamora y vende punto osabuena punto com aquí en este espacio vas a poder encontrar la carta de venta que tenemos que en realidad lo que ofrezco con la carta de venta es la descarga del libro de manera gratuita no es más la carta de venta es el nombre técnico de lo que tú vas a tener que hacer también para poder funcionar y para poder trabajarlo de una buena manera y es todo el texto que acompaña la presentación del evento que quiero mostrar en este caso mi conversión mi éxito está en que las personas descarguen el libro y por eso publico aquí un evento un video de una conferencia que dicté sobre el tema publico las diapositivas como tal de todo el taller que hago del libro y aquí está toda la carta de venta del libro insisto que el término es carta de venta no quiere decir que te esté vendiendo el libro como tal de hecho aquí al final puedes bajar y bajar un poco tienes el formulario llenas tu nombre tu correo tu whatsapp das clic en los términos y condiciones dices quiero mi guía ahora mismo y el sistema te lleva una vez al pdf para que lo descargues y lo puedas guardar este es un libro que he hecho pensando en que te pueda generar valor en este momento en el que estás en el que quieres contar una gran historia pero de una u otra manera careces de la metodología o de la forma para poderlo hacer de las herramientas entonces con este libro te garantizo que vas a poder terminar contando la mejor o la gran historia de tu vida de una manera súper fácil práctica y sencilla por último quiero que hagamos memoria de tres cosas supremamente importantes al momento de contar historias cuando te pares al frente de una cámara al frente de un inversionista al frente de un público cuando estés aprovechando el espacio que tienes en un transmilenio que tienes en una sala de espera por una consulta médica donde sea que estés que tengas la posibilidad de contar tu historia de negocio de contar tu idea de negocio y de compartirla con alguien que eventualmente te pueda comprar aprovecha el momento y hazlo láncate al ruedo ataca ve pero tienes que tener en cuenta tres cosas fono genia que tu voz suene bien suene de manera agradable suene manejando altos y bajos que controles los sonidos pero que controles los silencios también que puedas contar un discurso tan agradable que la gente te escuche y diga oye que bacana la historia que me están contando en este momento fonogenia fotogenia que luzcas acorde con lo que estás haciendo y lo que estás contando que tu aspecto visual tenga mucho que ver con lo que estás vendiendo para que seas coherente si tienes fonogenia y tienes fotogenia vas a tener dos de tres falta una telegenia la telegenia es el arte de que le caigas bien a las personas cuando cuentas la historia y cuando empiezas a transmitirla desde el ejercicio racional y consciente de que estás transmitiendo un mensaje al cerebro de la otra persona y que quieres realmente impactar con esa historia que estás contando no cuentas una historia de negocio simplemente para aburrir a otro o para matar el tiempo no lo haces la cuentas para vender no hay otra razón posible ni lógica pues como lo haces hacer para vender tienes que tener en cuenta fonogenia fotogenia telegenia tienes en cuenta estas tres claves estos tres factores clave vas a poder mejorar el índice de ventas porque vas a mejorar la forma como cuentas el mensaje y como pasa de acá al cerebro de la persona que está allá viéndote ese es parte fundamental de cómo elaborar un pitch ahora que viene nada más que practicar 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 si vas a una barbería si eres hombre y vas a una barbería practica con tu barbero cuéntale tu historia de negocios si estás si eres una mujer y vas a un salón de belleza cuéntale a la persona que te está haciendo todo el proceso cuéntale tu historia practica con todas las personas que puedas si te subes un taxi cuéntale la historia del taxista haz el pitch con ellos y verifica qué tanto se queda en sus cerebros en su memoria qué tanto se queda de toda la historia que les has contado si logras tener una conclusión positiva y dices oye mira de la historia que yo conté ellos grabaron el 50% felicitaciones más bien si al final del ejercicio ves que no quedó claro que te hacen muchas preguntas que las personas no entienden tienes que empezar a ir afinando el pitch empezar a afinar de repente ya en el proceso que estás llevando de todo el modelo de ideación del negocio tendrás que hacer pivotes y pivotar otras ideas eso es otro otro rollo el rollo puntual de contar la historia es que tengas la certeza la claridad en todo lo que vas a decir para que entiendas que después de decirlo vas a generar un impacto en el cerebro reptil de las otras personas y eso va a generar una recordación y va a quedar aquí impregnado carabado en esas otras personas recuérdate de otra cosa no hay una segunda oportunidad para tener una primera buena impresión entonces cuando cuenta la historia debes generar la mejor primera excelente impresión porque la segunda oportunidad ya se mantiene lo que hiciste en la primera oportunidad o lo dañas o de pronto lo mejoras un poco pero la primera es la que pone la línea base en la relación con tu cliente ya sabes que me puedes encontrar en las redes sociales como arroba osabuena si quieres puedes agregarme a tu whatsapp mi número es más 57 3 11 5 3 11 4 89 en lo que te pueda colaborar con el mayor de los gustos voy a estar pendiente para resolver tus dudas e inquietudes sobre cómo hacer el pitch si crees que tienes un pitch ya hecho me encantaría conocerlo por favor envíame tu video a mi whatsapp para analizarlo y para que yo te pueda dar algunas ideas sobre cómo mejorarlo cómo hacerlo más contundente más persuasivo y más a la cabeza vale me encantó mucho haber hecho el trabajo contigo ese día en el hotel Radisson si tú no eres de las personas que no alcanzó a llegar ese día no importa excelente porque ya puedes estar viendo este video y no te pierdes el proceso de todas formas recuerda que vienen otros módulos vienen otros niveles y tienes que darle con toda para que la saques del estadio con tu idea de negocio ideas de negocio hay muchas ideas de negocio hay cientos y hay miles pero personas con el carácter y la decisión de sacar adelante su idea de negocio casi no hay ahí es donde está la oportunidad que tú tienes para poder vender lo que tú quieras ya sean las las cucas que hacía tu papá que son tan deliciosas que tú quieres mostrárselos al mundo o la o la bisutería o bisutería o los planes turísticos que quieras hacer o los planes culturales lo que sea que quieras hacer lo puedes hacer créeme que lo puedes hacer lo más importante es que te creas el cuento tú mismo o tú misma que te creas el cuento que te creas que eres el que más sabe sobre el tema el que mejor lo hace pero sobre todo que eres diferente de todos los demás de todas las demás ofertas y opciones analiza este video tantas veces como quieras vuélvete desde el primer paso en adelante lo que necesites con mucho gusto arroz o buena me encuentras ya tienes mi whatsapp más 57 311 5 311 4 89 y con incubar colombia por supuesto vas a continuar el proceso y vas a continuar porque precisamente estás con una entidad que se llama fenfa emprende y esta entidad está velando porque tú logres mejorar tu calidad y estilo de vida a través del desarrollo de un plan de emprendimiento entonces un aplauso a fenfa muy bien un aplauso a incubar colombia que diseñó toda la parte metodológica para contar todas estas historias y un aplauso para ti que tienes el corazón y la dedicación para sacar adelante tu vida de negocio no me resta más que desearte todo el éxito del mundo no me resta más que decirte gracias por haber participado en este proceso creativo y no me resta más que decirte nos vemos luego en una próxima oportunidad y que estoy súper pendiente de lo que tú puedas hacer para estar ahí al lado tuyo apoyando todo este proceso de emprendimiento mientras tanto chao chao que estén muy bien nos vemos en la web activa tu lado web y vas a ver cómo absolutamente todo 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 tendrá que cambiar muchas gracias